Las ciudades estamos llamadas a ser más protagonistas y a colaborar mucho más, a trabajar en red porque tenemos muchos retos y objetivos compartidos y si trabajamos en red seguro que conseguiremos mucho mejor que se escuche nuestra voz y que podamos avanzar en estos objetivos comunes que tenemos de hacer ciudades más amables, más humanas, más justas, más democráticas de la que sentirnos todos orgullosos y orgullosas. La responsabilidad que llevamos es una responsabilidad que necesita de comprender lo que está pasando de manera más profunda en nuestra ciudad y en la ciudadanía y para eso tenemos siempre que estar hablando, aprendiendo, aprendiendo de lo que ocurre en otros lugares para ir todavía más para adelante porque yo creo que también lo que nos une es este deseo y este amor de democracia.